Una patrulla volaba por la internacional Iba siguiendo aquel carro que la había dejado atrás Que corría como un bolido y no lo podía alcanzar Los ocupantes del carro reían a carcajadas Al ver aquella patrulla que detrás de ellos volaba Armas de grueso calibre en sus manos se empuñaban Un cuantioso contrabando llevaban bien disfrazado En cartones de galletas con rumbo hacia el otro lado Prefería al mejor la muerte antes que ser capturado Solicitaron refuerzos los agentes de la ley Y allá en Ciudad Obregón les pusieron un retén La judicial del estado y la federal también Un helicóptero andaba volando a muy baja altura Iba siguiendo de cerca aquel carro y la patrulla Y al retén de federales voló con una bazooka Fue una masacre infernal Las leyes no la esperaban Los policías del retén Hechos pedazos volaban Mientras que aquel automóvil Con su carga se alejaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!